Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy miércoles día 22 de mayo del año 2024. Bueno, nos vamos como hacemos siempre a los gráficos. Comenzaremos con el Standard & Poor's, el SP500, el índice encontrado. En la sesión de ayer, martes, vimos una subida de un 0.30%. La tendencia sigue, continúa, como vemos alcista. La pendiente de la media de 100 sesiones, que es la que estamos viendo aquí en el gráfico de color azul, sigue, repito, alcista. Y nos vamos a mirar exactamente lo mismo, el gráfico del contado, en esta ocasión del Nasdaq, lo vamos a hacer más pequeñito. Y vemos también una subida, subida en la sesión de ayer, martes, en el Nasdaq, contado de un 0.20%. La media también, fijaros, en tendencia pendiente alcista, tendencia alcista, que pasaría por los 17.722.8. Y poquita cosa más que comentar, tenemos también, fijaros, un nuevo máximo histórico. Al igual que si nos vamos al gráfico del contado del SP500, también hemos tenido un nuevo máximo, si os fijáis, máximo histórico. Vamos a mirar manos fuertes, SPY, ETF referenciado al SP500. Tuvimos la entrada y salida, no hemos tenido de nuevo entrada. Y en QQQ, sistema manos fuertes, ETF referenciado al Nasdaq, seguimos fuera. Fijaros, durante todo el movimiento alcista no hemos tenido ninguna señal de entrada. Nos volvemos al contado del SP500. Y en sistema de sobreventa, ahora mismo el 11.60% de las 503 acciones del Standard & Poor's estarían en una situación de sobreventa. ¿Qué es sobreventa, Albert? Pues lo tenemos aquí en la leyenda, como siempre, RSD2, periodos cruzado por debajo del nivel 20. Por encima del 25% tendríamos señal de entrada. Por ejemplo, aquí fijaros, en esta sesión de aquí, nos marcó una sobreventa el pasado día 30 de abril. 29.80% hubiésemos entrado en la próxima sesión en apertura. De momento, como vemos, tanto el sistema de manos fuertes como sistema de sobreventa estaría fuera del mercado. Que no significa que dentro del servicio del centro de traders no tengamos, dentro del centro de traders no significa que no tengamos sistemas que estén ahora mismo comprados, que los tenemos. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que manos fuertes no está fuera, pero los demás sistemas que tenemos sobre índices están ahora mismo todos comprados. ¿Por qué? Porque, como vemos, la tendencia sigue siendo alcista y son sistemas que no son tan enfocados en el corto plazo como puede ser manos fuertes, que realiza, como vemos, muy puntualmente, entradas y salidas, como vemos, bastante rápida. Lo vemos aquí en el gráfico, ¿no? Los circulitos en verde, las entradas, circulitos en rojo, las salidas. Y, bueno, nos vamos al siguiente indicador, que es la encuesta de sentimiento ahí, alcista en verde, histograma verde, y abajo bajista, histograma en rojo, y tendremos los cambios mañana jueves. De momento, se mantiene, como vemos, hemos pasado el 40.80% al 40.90% el sentimiento alcista y estamos ahora mismo en un 23.30% sentimiento bajista. Pasamos de un 23.80% al 23.30%. En cuanto al indicador de sentimiento, sentimiento, ¿eh? Es un indicador de sentimiento, Fear and Greed, de la CNN, estamos, seguimos, como vemos, en nivel 63, nivel de codicia. Y vamos a mirar el VIX, que siempre es interesante ver cómo se mueve. Venga, nos vamos al VIX, bueno, fijaros qué ha sucedido en la sesión de ayer, martes, mínimo, ¿eh? Estamos prácticamente en, no, prácticamente no, es que estamos en mínimos, fijaros, de todo el año 2024. Porque estamos, si os fijáis, en mínimos de nivel de diciembre. Durante todo el año, voy a hacer más grande, que se vea. Durante todo el año, fijaros que arranca aquí, el año 2024, no hemos tenido un nivel de 11.86. Hace, si os fijáis, en la sesión, hace tres sesiones, en la sesión del día 17, se marcó un mínimo en 11.91. No, pero es que estamos en 11.86, ¿eh? O sea, volatilidad ideal, muy baja, para seguir subiendo. Mercado sube, con volatilidad baja. Mundo, lo comenté también en el vídeo de ayer, mundo, bajo mi punto de vista, ideal. Vamos a mirar el momento de mercado, momento del señor Stangestein. Habíamos pasado de negativo a positivo en Wall Street y volvemos de nuevo al negativo. Menos 2.88, el Nasdaq en negativo, menos 98.22, y el único que se salva ahora mismo en positivo es el NICE, con 95.35. Vamos a mirar máximos y mínimos. Acumulado, fijaros, la línea azul sigue en tendencia alcista. Bien, sí que es cierto que hemos tenido un descenso, fijaros, estamos en 479 el día 20, y ayer, día 21, bajamos a 329. Los máximos anuales, estamos mirando máximos anuales y mínimos anuales, máximos de 52 semanas, mínimos de 52 semanas, que como sabemos, 52 semanas es un año bursátil. Estamos mirando Wall Street, unos 8.000 aproximadamente activos, que es la suma, como sabemos, del NICE más en Nasdaq. Bien, pues sí que es cierto que la línea baja, desciende, pero, 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 de momento, por encima de la línea mínimos 145, que como vemos, también sube, está subiendo. De momento, bien, pero es preferible que, obviamente, pues la línea verde tire hacia arriba, y la línea roja de mínimos tire hacia abajo. Y vamos a mirar líneas de ascenso y descenso. Bueno, de momento, fijaros, también hemos tenido una leve, no voy a hacer más grandote, una leve subida respecto a las últimas cinco sesiones, y prácticamente, idénticamente, vamos, el movimiento, un calco, la línea D del NICE, que prácticamente está ahí también como muerta. La que sí que desciende, fijaros, un nuevo mínimo, respecto al máximo del pasado día 15, es la línea azul, línea de ascenso y descenso del Nasdaq. Bien, vamos a mirar de forma individual, y luego la total, la primera, la línea AD del NICE, unas 3.019 empresas, de momento permanece encima de su media de 200 sesiones, es positivo. El Nasdaq, levemente, ligeramente, fijaros, está a punto de cruzar de nuevo hacia abajo, por debajo de su media exponencial de 200 sesiones. Amex, unas 231 empresas, por encima, hemos tenido ya el cruce de su media de 200 sesiones, y la línea total, línea, la suma del NICE, más Nasdaq, más Amex, unas 8.175 empresas aproximadamente, de momento, sigue, permanece, como vemos, durante todo este mes de mayo, por encima de su media de color rojo, media exponencial de 200 sesiones. Y bien, vamos a mirar cómo está el tema del conteo. Bueno, como sabemos, estamos dentro de un tercer impulso alcista, nace aquí, el día 19, y el nivel que tenemos que vigilar son, el mínimo, de la vela del pasado día 19, son los 4.953.56. Ahora mismo, bastante alejado el precio, es cierto, de este nivel, pero es el nivel de arranque, como vemos, del tercer impulso. Se ve bastante bien en este indicador, aquí en medio, AD normalizado, línea negra, NICE, línea azul, Nasdaq. Por lo tanto, de momento, estamos dentro de un tercer impulso, arrancó este día, alcista, y lo que tenemos que controlar es el nivel 80, en AD normalizado, sobre todo la línea negra, que ahora mismo pasa, como vemos, del NICE, por los 97.93. Que no tengamos el cruce a cierres por debajo del nivel 80, sería, bajo mi punto de vista, la primera señal de alerta, de peligro. En cuanto a bajo de todo, si la dorman lilan, en rojo, vemos, de momento, que no tenemos divergencia, no tenemos divergencia alcista. Bien, un poquito el resumen sería el siguiente, estamos claramente, tanto en el contado del S&P 500, como contado del Nasdaq, en tendencia alcista, media de 100 sesiones subiendo, no estamos en una situación de sobreventa, Fear and Greed nos dice que estamos en un nivel de codicia, el VIX, la volatilidad, está muy baja, esto es bueno, momento de mercado, ahí hay igual street, y Nasdaq mal, y NICE bien, máximos y mínimos, de momento acumulado tirando hacia arriba, es positivo, y de momento también la línea verde de máximos, por encima de la línea roja de mínimos, también es positivo, líneas de ascenso de ascenso, es cierto que no tiran hacia arriba, la del Nasdaq está tirando hacia abajo, pero bueno, tampoco veo un panorama de divergencias de momento bajistas, no veo peligro, y estamos dentro claramente de un tercer impulso alcista, y bajo mi punto de vista, pues la amplitud está acompañando, no veo signos negativos, pero bueno, pues recordar que esto es bolsa, y obviamente si durante la sesión de hoy aparecen malas noticias, o malos resultados empresariales, pues esto va a iniciar el movimiento correctivo. Cuidado, cuidado con el nivel 80, y sobre todo cuidado, ahora mismo bastante alejado del precio, el nivel de arranque, ¿de acuerdo? Bien, y lo vamos a dejar aquí, nos vamos a la nota importante que la tengo aquí, discremen de bolsa general, 5 puntos, que viene a informarnos, a decirnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, viene los 5 puntos, y nos vamos a las ofertas, ahora mismo tenemos la oferta ya en descuento, últimos 10 días oferta de nuestro curso para invertir con éxito en bolsa, rebajado, fijaros, en total es una rebaja de 702 euros a 499, ¿por qué? Porque aquí estamos sumando el precio del centro de traders, que también nos lo vamos a regalar un mes, valorado en 103 euros, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a tienda, y código, vamos a poner código, cupón de descuento, curso100, y acordaros también que para nuevos clientes, centro de traders, 3 meses rebajado, de 167 a 213 euros, y tenéis que poner también, cupón oferta nuevo, ¿de acuerdo? Bien, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece bien, hoy nos pongo la capturita, que también nos machaco prácticamente cada día, y pues nada, te pido, como siempre, muchos likes, comparte el vídeo, si te ha aportado valor, y déjame también en comentarios, si me quieres decir alguna cosa, bueno, venga, que paséis un buen miércoles, nos oímos mañana, venga, chao, adiós.